Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, Orremos con Gaby. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a compartirles por aquí el circular adelantado para que sepan qué cupones guardar y sobre todo los glitches que nos vienen para la próxima semana a partir del 30 de enero y terminando el día 5 de febrero. Ya casi se nos termina el mes, mis chicas. Así que bueno, pues vamos a darle las gracias también por aquí a iHerzCBS.com por dejarnos el circular adelantado para así saber qué cupones guardar y qué glitches nos vienen para prevenirnos, ¿ok? Así que bueno, comencemos nuevamente por aquí en la página principal. Nos anuncia nuevamente la oferta de gastas 30 recibes 10 en ECBs o gastas 45 recibes 15, ¿ok? Recuerden que esta oferta no es acumulativa, así que para que lo tomen en cuenta, van a estar calificando muchísimos productos. Nuevamente, todo lo que tenga esta banderita en color morado va a estar participando en esta oferta, ¿ok? Van a calificar nuevamente vitaminas de la marca Nature's Made, los desodorantes del Secret, las toallas femeninas Always y los Tampax, también los rastrillos del Venus, compra uno, el segundo nos queda al 50%, el Metamuseo también va a estar participando en esta ocasión en esta oferta y por aquí oferta en cosméticos para los Maybelline nos dice, compra dos, recibe cinco en ECB, límite de la compra es de uno, más aparte estaremos recibiendo cupón misterioso. Por aquí los Revlon cosméticos nos dicen gastas 15, recibe cinco en ECB, límite de la compra es de seis, cosméticos L'Oreal gastas 15, recibe cinco, límite de la compra es de uno. Por aquí productos o más bien regalitos para el 14 de febrero comenzando desde 4.99 como peluches, también nos dice que nos van a regalar un cupón instantáneo para los chocolates de un dólar off en la compra de dos. Y bueno, por acá más productos calificando en la oferta de gastas 30, como pueden ver, más vitaminas, más productos para este, para el dolor también, eh, productos también de estos que son para, eh, si te duele la rodilla, como las rodilleras y eso, soporte más bien. Así que vienen muchos productos calificando, ¿ok? Recuerda nada más que el límite de la compra es de uno. Los productos al like, compra uno, recibes ocho en ECB, límite de la compra es de uno. Las bebidas Bose, compra una, la segunda te queda el 50%, cuando compramos cuatro, recibimos ocho en un ECB, más aparte estaremos recibiendo cupón de cuatro dólares en la compra de dos. Tal vez nos vuelvan a poner cuponcito también en la aplicación, así que vamos a estar pendientes para los glitches también de las bebidas Bose, ¿ok? Nuevamente por aquí las, ah, Nature's Bounty en Bogo, compra una, la segunda nos queda completamente gratis. Y bueno, continuamos por acá, también las, eh, pastillas de la, de la marca Sirtec, los de niño, están compra una, recibes tres en ECB, límite de la compra es de uno. Los productos Alegra y Nasa Core, a compra uno, recibes tres en un ECB, límite de la compra es de uno, y dice que estaremos recibiendo cupones de cinco dólares, ¿ok? Continuamos por acá, eh, los productos Abriva y Teraflu, gastas quince, recibes cinco en ECB, límite de la compra es de uno. Para las personas que estaban preguntando la vez pasada de, de los fogazos dentro de la boca, esta era la, la, la cremita que yo les estaba recomendando, es para uso externo, pero yo la he usado dentro sin ningún problema y ayudan bastante como quien dice para las llaguitas o fogazos, ¿ok? Continuamos por aquí las hauls a dos por cuatro, cuando compramos dos, nos nos regresan un ECB de un dólar, más aparte, el fin de semana pasada estuvimos recibiendo cupones de uno veinticinco, así que para ahí, para que lo aprovechemos. A productos Zainas, Zain, 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 compra uno, el segundo nos queda el cincuenta por ciento, cuando compramos dos, recibimos tres dólares en un ECB, límite de la compra es de una. Continuamos, por aquí nos vienen especial para productos de bebé, la leche Similac y Good Store, con gastas cuarenta, recibes diez en un ECB, límite de la compra es de uno, pañales, hoogies y pull-ups, compra, gastas veinte, recibes cinco en un ECB, límite de la compra es de uno y al mismo tiempo tendrán un precio de dos por veintidós, ¿ok? También por aquí tenemos oferta para productos femeninos de la marca Playtex y Carefree, compra uno, el segundo nos queda el cincuenta por ciento, cuando gastamos doce, recibimos tres en un ECB, más aparte estaremos este recibiendo cupón para enviar a la tarjeta, si tenemos cupón disponible para imprimir, tal vez haga glitch por ahí, así que para que lo tomemos en cuenta, las van de y este productos de Benadryl y Avino para este productos como de comezón, gastas doce, recibes tres en un ECB, límite de la compra es de uno, continuamos con el cuidado oral, por aquí este tenemos las Crest Gump, a compra dos, recibes cuatro en un ECB, límite de la compra es de dos, al mismo tiempo tendrán un precio de seis noventa y nueve y tendremos un cupón de tres en dos para enviar a la tarjeta, por aquí también tendremos los oral B, los de paquete de dos, ¿ok? Compra uno, recibes tres en un ECB, límite de la compra es de dos, también estos productos de oral B de este que son los repuestos, compra dos, recibes veinte en un ECB, límite de la compra es de dos, más aparte recibiremos cupón de diez dólares en la compra de dos, perfumes también de diseñador, compra uno, nos regresan diez en un ECB, tiene que tener un precio de diecinueve noventa y nueve para que este califique en esa oferta, recuerde que si recibe cupones, hay algunos cupones que también hacen glitch de la máquina roja para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Continuamos por acá, productos body wash y jabones de la marca Soft Soft y Auri Spring a cuatro noventa y nueve, cuando compramos dos, recibimos tres dólares en un ECB, límite de la compra es de tres, productos Garnier Facial Care, compra dos, recibe cinco en un ECB, límite de la compra es de uno, por aquí otro glitch para los Garnier Fructis, si aún no utiliza su cupón digital, recuerde que tenemos cupones para imprimir a través de inboxdolar.com, o sea, lo puede imprimir para que le paguen por ello, si tenemos cupón de tres dólares en la compra de dos, más aparte vamos a estar recibiendo cupones, se me hace, vamos a ver si estamos recibiendo cupones, creo que no, no vamos a recibir, pero hay cupón para imprimir en cupons.com para esos productos, así que imprimanlo a través de inboxdolar, como les he mencionado yo, para que este les paguen por imprimir sus cupones, todos los enlaces los encuentras en la cajita de descripción y la cajita de descripción se encuentra localizada a un lado del título del video, encuentras como una V, le das click ahí y ahí te van a aparecer todos los enlaces para las aplicaciones, mis chicas, así que no olvides ayudarme ahí si quieres compartir este mis enlaces o si quieres agregarte a nuestro grupo, bienvenidos, ¿ok? Entonces, bueno, otro glitch por aquí que tenemos también va a ser para los 3M, 3M dice compra dos, recibes dos en un ICB, límite de la compra es de uno y aquí tenemos nuevos productos y los regulares van a estar al precio de dos por diez, más aparte tendremos un cupón de tres en dos a enviar a la tarjeta, la semana pasada en el super saver estuvimos recibiendo cupón de cuatro en dos, así que esos cupones hacen glitch, si tienes cupón también de la máquina roja, esta compra te puede estar quedando gratis, yo tengo un cupón de tres off en la compra de diez para 3M, así que serían diez dólares, menos tres en dos, menos cuatro en dos, vas a pagar tres dólares, pero te regresan dos dólares en un ICB, dejando tu compra por un dólar o cincuenta centavos cada uno, ¿ok? Así que no se me hace nada mal o más bien, a ver, serían diez dólares menos tres, ¿ok? Menos tres dólares haciendo glitch, menos cuatro, más bien sería completamente gratis y con ganancia de dos dólares, andaba haciendo las cuentas mal, dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Porque tres de la máquina roja, cuatro del cupón que me voy a entregar de papel y el de tres digital que se va a hacer glitch, esperemos que nos vaya súper bien, así que ahí tenemos otro glitch, mis chicas, prepárense que vamos con todo, ahora sí, vamos a andar bien desatadas. Eh, vamos por aquí con los pantene, gastas veinticinco, recibes ocho en un ICB, límite de la compra es de uno, y al mismo tiempo tendrán precio de tres por doce, y recibiremos cupones de tres, de cinco en tres, ¿ok? Ah, productos Shia Musterizer, o sea, shampoos, gastas veinte, recibes cinco en un ICB, límite de la compra es de uno, OGX y Maui, compra uno, el segundo teca al cincuenta por ciento, cuando compramos dos, recibimos cuatro en un ICB. Continuamos desodorantes Speedistic o Lady Speedistic a dos por seis, cuando compramos dos, recibimos tres en un ICB, límite de la compra es de uno, tenemos cupones, no sé si sigan vigentes, pero si no pueden imprimir cupones en speedistic.com de cincuenta centavos igualmente, ¿ok? Por aquí los, ah, los rastrillos del Chic, ah, compra dos, recibes diez en un ICB, límite de la compra es de uno, eh, desodorante completamente gratis, ya sea Bors, Brut o Shirt, más bien a dos dólares y te regresan dos dólares en un ICB. También tenemos los tintes Garnier a dos por dieciséis, eh, cuando compramos dos, recibimos tres en un ICB, límite de la compra es de uno y recibiremos cupón este próximo fin de semana de cuatro dólares en la compra de dos. También tenemos por aquí los desodorantes del Jav, ah, compra dos, recibes dos en un ICB, límite de la compra es de uno, y al mismo tiempo estarán compra uno, el segundo nos queda el cincuenta por ciento. Rastrillos Chic desechables a dos por catorce, cuando compramos dos, recibimos cuatro en un ICB, límite de la compra es de uno. Rastrillos desechables, Gillette y Venus y también las espumitas estarán compra uno, el segundo nos queda el cincuenta por ciento, cuando compramos dos, recibimos cuatro dólares en un ICB. Y por acá tenemos oferta para los productos o ley, ah, gastas cuarenta, recibes diez en un ICB, límite de la compra es de uno. Algunos tendrán precio de veinticuatro noventa y nueve, otros veintinueve noventa y nueve y treinta y cuatro noventa y nueve. Más aparte, recibiremos cupones de dos dólares, pero no creo que sea la mejor oferta. Por aquí tenemos a oferta para los productos Aquaphor y Usurin, gastas veinte, recibes diez en un ICB, límite de la compra es de uno. Estos estaremos recibiendo cupones también el próximo fin de semana de tres dólares para los productos de Usurin y también tres dólares para los productos de Aquaphor. Así que si tienen cupones de la máquina roja, va a quedar súper bien. Eh, Nivea ha comprado, recibe cinco en ICB, límite de la compra es de uno, también estaremos recibiendo cupones. Por aquí más productos entrando en la oferta de gastas treinta o gastas cuarenta y cinco, eh, también estarán entrando productos de Glam Squad, como son este, ah, productos como quita cejas, brochitas y eso también estarán entrando los productos del Revlon para estilizar el cabello, productos Vichy, también, eh, Olay y Allspice. Compra uno, el segundo nos queda al cincuenta por ciento. Por aquí más oferta en los cosméticos. Cover, aquí dice compra dos, recibes cuatro en ICB o compras tres, recibes siete en ICB, ¿ok? Por acá, cosméticos Neutrogena, compra dos, recibes seis en ICB, límite de la compra es de uno. Productos Flower Beauty, gastas doce, recibes ocho en ICB, límite de la compra es de uno. Cosméticos Milani, gastas diez, recibes cinco en ICB, límite de la compra es de uno. Pestañas Sardel, compra dos, recibes cinco en ICB, límite de la compra es de uno. Makeup Revolution, compra uno, recibes tres en ICB, límite de la compra es de uno. Por acá más productos entrando en la oferta, también van a estar entrando productos de comida. Recuerden que todo lo que tenga la banderita morada estarán entrando. Y también, miren, por aquí dice que vamos a recibir un cupón de un dólar off en la compra de dos paradoritos. ¡Wow! Y estarán compra uno, el segundo nos queda el cincuenta por ciento, ¿ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, pero recuerden, este, nada más lo que tenga la banderita que vienen siendo las bebidas, estos otras cosas no, ¿ok? Para que no se vayan a confundir. Y por acá es simplemente oferta para, este, chocolates para el catorce de febrero, peluches. Continuamos por aquí en los Garnier Hall Blends, estarán a dos por siete, cuando compramos dos, recibimos tres en un ICB, límite de la compra es de uno. Más aparte, estaremos recibiendo cupón de la máquina roja de dos dólares off en la compra de dos, así que no olviden imprimir sus cupones, por favor, en, a través de inboxdolar.com. Los atintes de L'Oreal estarán a dos por, comprados, perdón, recibes cuatro en un ICB, límite de la compra es de uno. Eh, selectos rastrillos de chiles, compra uno, el segundo nos queda el cincuenta por ciento. Cuando gastamos cuarenta, recibimos diez dólares en un ICB, más aparte, estaremos recibiendo, eh, cupones de tres dólares, ¿ok? Por aquí, oferta para, este, a productos del PNG, gastas veinticinco, recibes ocho en un ICB, ¿ok? Cuidado porque no va a estar entrando en esta ocasión en la oferta de gastas treinta o gastas cuarenta y cinco, como podemos ver, para que lo tomen en cuenta, los tight y los tight pots al precio de once noventa y nueve, eh, servilletas Bounty y Charmin a catorce noventa y nueve, los Pampers también a dos por veinte, las pastas dentales a cuatro noventa y nueve, las Twin Pack y también entrarán los Pantene a los de tres por quince y Gedan Saunders, pero no dice qué precio van a estar teniendo, ¿ok? Así que para que tomen en cuenta por aquí, es una oferta completamente diferente, mis chicas, ¿ok? Y bueno, pues llegamos al final del circular adelantado, espero que les haya servido, este, los glitches que nos vienen para la próxima semana y se preparen, ¿ok? Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.